Vamos a las estadísticas y hablamos de los 65 años de media edad de presentación de la colisistemia vera, diríamos nosotros, bueno, si este paciente todo va en la estadística 10 a 15 años, podría ser 10% de mirofibrosis, 3 a 5% de leuceña aguda, 20 a 30% de evento estomagótico, pero si tiene 65 años, me meto 15 años y después hace una mirofibrosis y yo podría usar ruxolitinib, controlar síntomas, darle 3 a 5 años, 85 años global, no está más desagradable, pero ¿qué hay de ese grupo de pacientes que no hay nada despreciable que el diagnóstico se hace con una edad por debajo de los 40 años? Y eso realmente plantea un reto cuando hablamos de los objetivos en el tratamiento de esta enfermedad. Sabemos que 30 a 40% muertes relacionadas a eventos trombóticos, sí, y de eso hemos aprendido mucho y sabemos las metas que debemos alcanzar, 11% resistente a los tratamientos condicionales, pero bueno, está ahí en la cura. Pero ¿qué pasaría con ese paciente que son 20% por los 40 años que el diagnóstico de la enfermedad? Yo quisiera como objetivo modificar la enfermedad. ¿Puedo modificarlo actualmente? Los tratamientos incluso para bajo riesgo modifican la enfermedad actualmente y tal vez por ahí acariciemos el interferón como posibilidad de que el riesgo de progresión a aminofilosis disminuya e incluso la progresión a leucemia disminuya y que la supervivencia de nuestro paciente aumente. Entonces, este es el caso, un caso clásico que cualquiera en su presentación típica haría el diagnóstico, pero que nos plantea el reto de un grupo de tabio temprano al momento que se hace el diagnóstico. Muy bien. El paciente actualmente tiene 47 años de edad y en el año 2017 se le hace el diagnóstico de polisintemia reto. En ese momento bajo riesgo y actualmente, pero es una evolución, pero actualmente, por parte de lo que pasa en nuestro sistema, está en tratamiento con el diagnóstico de polisintia y apelido. Hipertenso, perinofil 5 milígramos y anodetina 5 milígramos y no tiene un antecedente extremante. ¿Cuál es la historia de nuestro paciente? Con 41 años de edad fue referido a hematología. ¿Y cuál era la historia? Siete meses de evolución de datos clásicos. Aquí diría que a traducido podría ser diagnóstico, pero a veces hay muchos cien, a pesar de que tenga toda la característica, ¿no? Siete meses de cuadro caracterizado por cefalea, episodio de división borrosa, el espíritu clásico este, y cifra de tensión elevada cuando antes no era. Al examen físico, tenía antelomigalía a tres centímetros por debajo del remoto espontal y rudicóndel espacial. Tú dices, bueno, este me pinta para considerar una neumplasia neumplificativa crónica. Y cuando vemos los hemogramas de atención primaria, aquí hay cosas muy interesantes, cuando hablamos de los puntos de corte que se disminuyeron en hemoglobina para captar a una mayor cantidad de pacientes que estuvieran desarrollando esta enfermedad. Y a pesar de esos cambios, podemos observar algo interesante. Llegado de allá, ustedes ven que en el 2015, el paciente en atención primaria se hizo un hemograma. Claro, la evaluación con la cual fue referido a hematomía es de este hemograma que está acá. Pero cuando uno indaga más, ve que desde el 2015 hay algunos cambios muy caracteres. En el 2015, el hemograma de allá, el opositor normal, diferencial normal, tenía 255 de glomunia con los puntos de corte que conocemos actualmente. 16.5 y el 16. Pero hay algo interesante, tiene 540.000 raquetas. Entonces, se hizo un interrogatorio acá, se hizo un examen, ¿habrán presentado unos síntomas incipientes que ameritaban que el paciente se comenzara a quitar desde el momento? ¿Pudo haber hecho una complicación trombo en este momento? Este es el programa actual. En el 2017, cuando se refería, tenía nerviosito normal, diferencial normal, hemoglobina de 21.3, el hipocitosis imperial, y tenía tromocitos. Ok, ve a medicina familiar y se muestra, con una glucosa mieloporiferativa crónica, con el sistema mera, vamos a referirlo al hematoma. El médico familiar lo envía a banco de sangre para una frebotomía, y cuando no llega, este era el último programa que se había analizado. Tenía la hemocitosis, pero el valor de hemoglobina había disminuido. 17.6 gramos por decilito de hemoglobina. 414.000 raquetas. ¿Qué tenemos cuando es evaluado por hemoglobina? Bueno, viene ya con toda la característica para estudiar con ese señal ya. Pero el detalle interesante, paciente de 41 años, ya tú comienzas a plantear que esto va a ser un rollo, seguimiento largo, cruza los dedos, que los planetas se aliquen para que no vaya mal. A veces cuando se piensa en eso, es cuando pasa. El programa que tenemos acá, realizado cuando fue referido a nosotros en 2017, eritrocitosis se movía en 2.5, la trombocitosis, y el químico tenemos, que la idea es básicamente normal, por lo que vamos a hacer. El nivel de eritrocitina por debajo del rango, ¿ok? Si que todo pinta y seamos frebotomía, aspirina, para alcanzar aquí el marco pinto de 45 tamaños de edad. Y vamos pidiendo las pruebas. En ultrasonido, evidentemente, se constata la estrenomigalia, la prueba de llanto positivo, es que venía y al cual ya no tenía una fe. El aspirado de médula ósea, un aspirado intracelular, un hiperplasia mediacariocito, a más amplio poder, vemos el aumento de la serie eritroide, y la monocítica, los mediacariocitos, o sea, adoratíticos, y la biose mérdula ósea. En la biose mérdula ósea, que a mí diría, bueno, ya tenemos los criterios, en lo que se ha hablado ya previamente, un paciente que tiene anglobina más de 16.5, que tiene la prueba de llanto positivo, que tiene además su nivel de hidropolequina abajo, como dice, bueno, tenemos el diagnóstico, es obvio, pero bueno, planteamos lo que ya se mencionó, la importancia de tener un pasado para ver la biose mérdula ósea. Esta biose mérdula ósea, podemos observar claramente que es una biose mérdula intracelular, vemos la hiperplasia de los mediacariocitos, artípicos, ahí algunos abrigados laxos, ahí la fibras eritroide y la monocítica, es importante la función del retiro. En este caso podemos observar que la biose mérdula ósea grave, cero. Ahora, se decía que el paciente que tiene fibrosis diagnóstico, es el que paciente que tiene más chance de progresar, para que el paciente que no lo tenga. A veces es difícil para decirnos que pueda suceder. Riesgo bajo, no estamos de acuerdo con riesgo bajo, menor de 60 años de edad, no ha tenido historia de trombosis, vamos a seguir con nuestra estrategia de freotomía y tratamiento anterior y anteproxamperia. Pero recordemos que en ese momento, el paciente tiene 41 años. Ya ha sucedido, bueno. Solamente pensamos que la cosa vaya típica y las cosas a veces se ponen difíciles. Los valores y meta que queremos obtener, no nos obtenemos. Así que el paciente, además de la freotomía, de manera más temprana inicia el tratamiento se produjo como idea. Cleotomía frecuente, sin alcanzar los valores y meta, por alteración de las plaquetas. Así que iniciamos el tratamiento como idea, dosis de 2 gramos. Llegamos a tener dosis de 2 gramos, pleotomía y la tratamiento anterior. Y en ese momento nos planteamos que es un paciente que no está respondiendo al tratamiento, que es un paciente resistente y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué traduce que un paciente con polivera sea resistente al tratamiento estatal? Todo el mundo espera que vaya en lo que se estima. Pero 11% de los pacientes será, no tendrán respuesta, serán refractarios. Eso sí suma muy intolerante. Vamos hablando aquí de los que son resistentes al tratamiento inicial. Y eso nos plantea posibilidades de que las cosas no vayan, no vayan bien. Y eso se ha publicado ya. Así que en ese momento nosotros hacemos el trámite para el curso de tiempo. Pero como nosotros no tenemos eso en el cuadro básico y comprar eso es difícil, así que tenemos que cambiar el temporal. Y asumiendo que el paciente opere mucho porque está tras las líneas, tras las líneas energías. O sea, en cualquier momento que el paciente se deje de tomar algo de esto, evidentemente va a hacer alguna complicación. Y evidentemente pasa. El paciente tiene los controles, deja de tomar la idea, deja de tomar el tratamiento anterior y antes, y hace un evento higiénico celular transitorio. Para su fortuna. Esto hubiera entrado en la estadística correcta. Entonces revisamos la ferotomía, la idea, manejamos los riesgos cardiovasculares nuevamente. Y en el 2020 es lo que sucede. Seguimos, tuvimos problemas, pero ahora vamos viendo cómo se suma la proliferación. Las paquetas aumentando, los deupositos aumentando, la cuenta de neutros se va aumentando, y la embolumina a pesar de la ferotomía, ya porque el paciente está haciendo BSM-A, está haciendo deficiencia de hierro. Y uno apuesta de tanta fibotomía, cuando haga deficiencia de hierro, las cosas mejoren, pero vemos el paciente que no logramos obtener la meta. El paciente requiere rápidamente un tratamiento, un tratamiento que sea efectivo, que controle el hematocritu, que le pueda disminuir el riesgo de evento trombótico. Y que esa respuesta esté por encima del 60%. Ya sabemos cuál va a ser y el fue el que tramitamos. Y esto ya es riesgo del paciente que es resistente y no responde a los tratamientos como idea de cuál son sus expectativas. La supervivencia está cortada y el riesgo de progresión de ameorofilosis y el evento de leucemia está aumentado. Ese paciente está entrando en eso. Y un paciente, cuarenta y un años, actualmente tiene cuarenta y siete años, y tú dices, bueno, algo está pasando en el presente. Porque vamos a ver qué hizo, lo que esta literatura nos dice que hace. Nos llega por fin el glucosolidin. Iniciamos el que solo inició el 11 de agosto del 2020. Ya vemos que iniciamos el tratamiento de manera temprana, pero esta es nuestra realidad. Y en milígramos y logramos lo que aparece en la literatura respecto al tratamiento con glucosolidin. Más de 60% del paciente no ha encontrado el hematocritu. Entonces, la economía había resuelta, lo único que tenía resuelto, los síntomas constitucionales, y no requiere flebotomía. Y de hecho, no va a requerir flebotomía desde octubre del 2020, hasta el presente. Y fue algo muy llamativo este hemograma de los contenidos que no habíamos obtenido previamente, y lo tenemos con el glucosolidin. Tiene un valor de hematocritu 45, un valor de hemoglobina en 15.3. Pero persiste la parte proliferativa en cuanto al glucosito y la parte blaguetana. ¿Qué nos sucede? El paciente tiene el orden de comprar por el medicamento, aproximadamente un año, tomando el medicamento y pasa eso. Se queda sin el medicamento y entonces uno entra a la cocinita y dice, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer? Con un paciente que era conocido previamente, tomando otro grano y lo que sucedió. Ahora, vamos a dejar un grano para ver qué sucede, ¿ok? y su tratamiento con antiagregal de blaguetana. No requiere flebotomía. Pero vemos un paciente que está caminando para que las cosas no vayan bien. Este año, en evaluación de marzo, esta es su historia. Aunque se ve en buen estado general, ya hay alguna sintomatología nueva. El paciente, cuando no tenía en plenomegalia, ahora tenía en plenomegalia, 5 centímetros por debajo del rebote costado, lo crúrico nuevamente, la fatiga, y el dolorimiento en la región del cuadrante superior del lado izquierdo. Usted dice, bueno, ¿pero qué estará sucediendo acá? Es un paciente que tiene por el sistema vera, pero muy curioso. ¿El paciente no ha requerido flebotomía? ¿Será que está cambiando algo acá la enfermedad? ¿Ahora tiene en plenomegalia? ¿Cuáles son los criterios para considerar que nuestro paciente con polistema vera esté progresando a fibrosis? ¿Y sabemos que el paciente era resistente a la idea y que su respuesta a los tratamientos no fuera adecuado e iba encaminado para allá? Entonces, bueno, aunque la escala de síntomas, ustedes ven que es muy baja. Tú te planteas con información previa a supervivencia baja, tú dices, bueno, esto puede ser que no vaya bien. Si comenzamos mal, este paciente todavía actualmente con 47 años, tiene una buena cantidad de años para que siga haciendo este tipo de progresión que no lo va a llevar a buen camino. Este es el curado de esa evaluación en marzo. Como pueden observar, el hemocitóxico y el trofilia, el hemocitóxico en el 14.7 y el hemocitóxico en el 43. Estamos sin meta para que no le dé el evento trombótico. ¿Sí? Pero no incidimos sobre la progresión de la enfermedad. Y vemos que se está dando. Ahora, fuente de sangre periférica a la crocitos, la LDH le va ahora. Queremos ver cómo está la fibrosis entonces en la mente. Vamos a plantearnos eso. Yo creo que sí vale la pena hacerlo. El vaso, el plenomegaliora de 22 centímetros, el aspirado de médula ósea, un aspirado hipercelular, la hiperplasia de mediacariocitos, los mediacariocitos ahí atípicos, y vean esta foto de algunos. Estos, con estos núcleos con segregación irregular, ¿verdad? Tú lo ves ahí y sabes que esta cosa está como macabélica y perversa, que va muy acorde con lo que está pasando con nuestro paciente, ¿no? Y la biopsia de mediacariocitos es el recorte. El recorte, la aumenta de la célula heredal, la serie de vitórea disminuida, la hiperplasia gastronocítica con derivación a la izquierda, la hiperplasia de mediacariocitos cleopósicos atípicos y hipercolmías, la extinción ha cambiado ahora, ahora la extinción con reticulina es positiva, incluso para depósito de colágeno, tiene depósito de colágeno ya, entonces hizo lo que no querían ustedes, y eso pasó por haber pensado eso al inicio. ¿Verdad? Si no lo hubiera hecho, no hubiera pasado. Y esta es la médula, la hipercelularidad, la hipertasia de mediacariocitos, con agregados ahí más densos, y fíjense allá los meas, le hice una patrón una vez que decía, estos meas con un grupo como pisado de cucaracha, tiene esa segmentación irregular del núcleo. Ahora, la serie de vitórea disminuida, y vamos ahora a la adquisición por los retículos, salopositivas, la adquisición de masonben, las alias de colágeno depositadas, ciertos alias, los mediacariocitos en la adquisición, de cómo se agrega en la unión paratrabecular, la adquisición de reticulina en el 2017, la actual, como comentado, y esta es la última evaluación, la última evaluación, realizado ahorita en avión, el cifre sin fleotomía, la leucocitosis con neutrofilia, la leucocitosis, y el hematurito por debajo por el 5%. Bien. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? ¿Está bien? Y viene esta parte que es una, una cosa que no se plantea, cómo estratificar a este paciente. Yo no diría, bueno, ¿qué es lo que sucede con estas escalas cuando el paciente ha hecho la progresión a melofibrosis por colisina B? Que la escala tradicionalmente usada en melofibrosis, los riesgos, la separación de las curvas, tal vez no sea la más ideal, y aparece esta escala de riesgo. Cuando te hacen la pregunta, un paciente que ya tiene resistencia primada a la hidrea, ¿será que eso es suficiente para estratificar un paciente? Cuando vemos en la parte de allá, de la aplicación del escala, que sobre todo es un bajo riesgo. Madre mía, bajo riesgo. ¿Cómo que vamos a hacer sin un bajo riesgo? Bueno, el paciente, con mucha oración, le llegará el curso de clínico, y nuestras metas de dosis van a cambiar. ¿Ok? Vamos a optimizar la dosis del curso de clínico. Vamos a... Vamos a controlar esa enfermedad, la sintomatología, eso es lo que vamos a hacer. Y si lo haciéramos bien y hablamos de la medida de la respuesta del curso de clínico, diríamos 3 años, 5 años... A ver, sumemos 47 años más 5 años en que los números vayan bien. ¿Ok? Este paciente da miedo, no es lo que vaya a pasar. Y tal vez aquí, en letra más pequeña, cuando uno habla de los riesgos acá, de los bajos riesgos, se ve que aparece esa electrita allá arriba. Eso es para los valientes, porque se plantean trasplantes de pacientes de bajos riesgos como esta escala. Pero aparece en la A, precisamente para esos factores epigenéticos y al tratar de las soluciones genéticas, complejas, que dice este paciente, no va a ir, no va a ir bien. Ahora, esto aplica más bien con pacientes con neurofilosis primaria, ¿cómo adentrarnos y agarrar esa información y aplicar la neurofilosis o policideniavera? Entonces, ahí viene una gran encrucijada. Y tú dices, ¿qué hace? Ok, nos vamos a identificar, el HLA, para decir que tengo esa información ahí. ¿Ve? En latín. Cuando comienza el uso lití, y la cosa va a llamar, ya tengo la información. Dicen, bueno, pero si ese paciente realmente es de bajo riesgo, porque así es la escala, le da otra plata, y el paciente no sale de grande, uy, porque será bueno. Bien. No, pero es que la resistencia de la idea me iba a decir que iba a ir mal. Entonces, estos escenarios, son escenarios tan difíciles y tan complejos, que a veces no sé qué respuesta, qué respuesta tener. Partimos, sí, de la premisa de que los técnicos no lleguen a un solitinil, ni utilizar la dosis eléctrica en el índice cada 12 horas, y tener la ventaja de que el paciente, esa preocupación por la trombocistopenia, esa preocupación por la anemia, de seguro, no será nuestra máxima preocupación, porque vamos a comenzar a utilizar un paciente, diríamos, de manera temprana, donde a pesar que tenga el vagón, ese vagón no será tan dramático como para que consideremos tener que disminuir dosis o omitir el tratamiento. Y era este el caso que tenía que partir. Saludos. Aplausos.